La realidad es que estuvimos reprogramando actividades en cuanto al menú y las actividades en cuanto a lo que era el trabajo en la cocina. Hemos hecho capacitaciones de manipulación de alimento, mejoras en el edificio, como verás está pintado. Hemos tenido que comprar mesas, sillas, bancos nuevos, vajilla nueva, porque al inicio de la gestión teníamos entre los tres comedores, el comedor de Balaco, el comedor de Barrio Troche y el comedor de Barrio Retiro, teníamos entre los tres comedores 140, 150 chicos. Hoy por hoy los números se han duplicado. Hay días que entre los tres comedores sumamos a 300 chicos. Nosotros funcionamos de lunes a sábado en cualquiera de los tres comedores y los domingos brindamos asistencia a los merenderos y a los comedores que funcionan en casas de familias particulares, generalmente y en su mayoría iglesias, que tienen un trabajo muy importante en el barrio. Así que brindamos asistencia con algo de mercadería como para que esa alimentación esté garantizada. Hemos tenido hasta inclusive que poner tres turnos para poder organizarnos, o sea, 11 y cuarto, 11 y media y después de 12, como para garantizar el acceso a la alimentación de los niños que salen después de 12 de la escuela. Entonces es una situación que nos preocupa, pero que también nos sentimos acompañados porque recibimos el apoyo de varias empresas de la ciudad que acompañan este trabajo porque la realidad es que los números con los que nosotros veníamos trabajando como presupuesto dejaron de coincidir para la demanda que tenemos. Así que los números han sido elevados. Tenemos un menú hoy por hoy de 23 pesos por día multiplicado por la cantidad de chicos que tenemos, que son 300 al mes, es un montón de dinero para el presupuesto municipal. Entonces el agradecimiento para con ellos, por el acompañamiento y el agradecimiento también para las chicas que forman parte del comedor. Bueno, en un principio comenzamos a trabajar con una cuadrilla de 12 menúes haciendo modificaciones en cuanto a la calidad de la alimentación que estaban recibiendo cuando iniciamos. Siempre teniendo en cuenta cuál es la problemática actual más importante en cuanto a lo que es salud pública, que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces tratamos de reducir un poco lo que es el aporte de hidratos de carbono, aumentar las verduras y también las frutas y también la ración de carnes, que está presente en todos los menúes que consumen los chicos a diario. Después de un año de gestión quisimos ampliar esa cuadrilla a 24 menúes al mes, de manera que los chicos todos los días del mes que asisten al comedor comen un menú diferente para evitar la monotonía, el cansancio que les puede generar comer siempre las mismas preparaciones. Y tuvimos mucha mejoría, mucha aceptación. La verdad que vemos que los chicos comen bien todos los días, se adaptan a los menús nuevos, siempre vamos haciendo incorporaciones de cosas, vamos todas las nuevas temporadas, verano e invierno, ese menú se va modificando en base a las cosas que vemos que por ahí no funcionaron bien o que necesitamos modificarla por alguna cuestión y vemos que van aceptando. Incluso las verduras, que es algo difícil de incorporar en los chicos, bueno, están incluidas siempre, un poco mezcladas con los otros ingredientes, como para que no los separen, a veces incluso no se dan cuenta que están consumiendo verdura, porque la consumen igual, o sea, por ejemplo, la tarta de pollo, pollo con zapallito, pollo con acelga o con espinaca. Venimos trabajando también desde hace un tiempo, es la huerta que tenemos en la planta de residuos sólidos urbanos. Esa huerta comenzó con un convenio que nosotros teníamos con INTA y en principio era solo de verduras, lo que se producía de espinaca, cebolla de verdeo, puerro, zanahoria, remolacha, tomate, morrón, achicoria, acelga, sí, productos que después utilizábamos en las preparaciones de acá. Y después, ahora, con la incorporación de Marcelo Colli a cargo del área, decidimos también la plantación de frutales, que esos frutales después van a servir para la fruta del comedor, porque, bueno, cada comida, cada almuerzo va acompañado de su postre. ¡Gracias!